Diputados de Cantafé, leyes para vivir mejor. Lo importante de destacar de los talleres de formación de capacitación laboral es no solamente la tarea que realizan desde el punto de vista didáctico que permite la formación de nuestros jóvenes desde los 14 años y adultos hasta los 70 años que les garantizaría la posibilidad de tener una necesidad laboral sino que nosotros hemos comprometido nuestro esfuerzo para acompañar todas las modificaciones legislativas que hagan falta para que ese título habilitante pueda ser ejercido con plenitud cosa de que tengan el reconocimiento que merece la actividad que cada uno de esos desarrolle para poder tener un sustento que le permita a cada uno de ellos poder llevar adelante una vida digna. Nuestro objetivo fue involucrarnos con una problemática que creemos fundamental la formación de nuestros santas vecinos a la hora de capacitarlos para conseguir un mejor empleo. Estos centros de formación profesional, que son más de 200 en toda la provincia de Santa Fe prevén capacitación en oficios, herrería, mimbrería, cuadernación, pintura son escuelas de oficio podríamos llamar y queremos que cada matriz productiva de cada departamento pueda mejorar la oferta académica que se tenga en estos centros de formación profesional y permitir que teniendo materias pedagógicas cada alumno egresado de estos cursos de capacitación formal puedan también ser docentes. Así que realmente creemos que es algo muy significativo la mejor política pública en estos tiempos creemos que son las políticas de empleo vinculadas a lo que nosotros llamamos la movilidad social ascendente.